Y el 30 de julio el Planetario de Bogotá estrena las nuevas piezas del sistema de proyección que se instalarán en el domo del escenario astronómico del Instituto Distrital de las Artes. El Planetario de Bogotá recibió los lentes y los proyectores que lo dejarán como un escenario de última generación y uno de los más modernos porque mejorará la resolución y triplicará la luminosidad actual. El Planetario de Bogotá dará el siguiente paso en su evolución. En el corazón del Planetario, en el domo, se está instalando en este momento un sistema de proyección digital con una potencia lumínica en cada uno de sus proyectores de 32.000 lúmenes, tecnología láser RGB. Es entonces un avance impresionante para el Planetario que tenía un sistema de proyección óptico mecánico desde hace más de 50 años. Durante aproximadamente tres semanas se mantendrán los trabajos de instalación que culminará oficialmente el 21 de julio. Entonces vamos a pasar de ver las estrellas, verlas como objetos puntuales, verlas como esa bóveda aparente a un lugar que va a ser el destino. Vamos a viajar hacia las estrellas, vamos a conocer los planetas del sistema solar, vamos a surcar por encima de los cañones de Venus. Y esto es muy importante porque nuestro Planetario entonces se convierte en uno de los de última tecnología en América Latina. Se espera que el 30 de julio el escenario de divulgación científica, cultural y tecnológica haga la inauguración del nuevo sistema de proyección del domo.